Ok, este segmento se va a llamar Determining Solutions to a Linear Equation. Determining Solutions to a Linear Equation. It´s one. You just want it. Tremblay. That is a small my eyes. That is a small my eyes. That is a small group of people. ¿Mister García y ahora nos va a enseñar inglés? Ya, exactamente. ¿Sí? Yep. Me creé. Van a aprender inglés. Es que habrá nomás de clase de inglés, por eso yo espero. ¿Ok? ¿Esa es la que dice que te salió? No exactas estas, porque estas no tienen opciones. Esta no tiene opciones. Esta pregunta es un poquito diferente. Esta pregunta dice, ¿cuál par, cuál par de números, o no, ¿cuáles pares de números son una solución a la seguida equation? ¿Cuáles pares de números son una solución a la seguida equation? Típicamente en la prueba, escribirían esto, ¿cuál par de números hace esa equation verdadera? Pero en este caso la escribí así porque va a haber más de una respuesta correcta, lo que vamos a ver. Por eso les digo, esta no es la que les salió ahí en la prueba, porque esta tiene una más de una. A, B, C o D, A, B, C, puede ser la respuesta correcta. Ah. En la prueba no te pueden dar más de una. Por eso yo la pregunté, la pregunta es, sí, ¿cuáles pares de números son una solución para esa equation? Porque puede ser A, puede ser B, puede ser C, o pueden ser las tres. Entonces, este tipo de pregunta, este tipo de pregunta, si lo dirigían a nomás una solución, te van a decir, esta parte que voy a escribir aquí no aplica para esta pregunta, ¿ok? Pero, si la escribirían en la prueba, más así. ¿Cuál par de números hacen esta equation verdadera? Eso es lo que te preguntarían que busques un par. En este caso tengo, chance van a ser más de una respuesta correcta, que sabemos que en tu prueba no lo hacen, ¿ok? ¿Sí entendemos esa parte? Ok. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos este problema? Sin saber, sin saber, ¿tienen algunas ideas? Sin saber, ¿tienen algunas ideas? ¿Cuál par es? ¿Cómo digo cuál par? ¿Cuál? ¿Una de ellas sería? ¿Cuál par de números hace esta equation verdadera? ¿Y por qué le puso igual a otro? ¿Es otro mundo? Ok, me gusta, me gusta, ¿es otro mundo? Sí, sí es otro mundo. ¿Qué más? Pues sería, es otro mundo, pero el mundo es igual. Ok, 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 sí, 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 María. Ahí vas, ahí vas, dime más. María, what do you think? No, no. María, you gotta know something. ¿Qué piensas? ¿Tal uno, tío? Ah, nada. Ay, María. Marisela, ¿qué piensas tú? Ok, María dijo dos cosas verdaderas. María dijo, ¿igual a ocho es otro mundo? Sí. María dijo, ok, el lado izquierdo, ¿vale lo mismo? Sí. Debe de valer lo mismo. Ok. No, vale lo mismo. Vale lo mismo. Aunque no sabes, vale lo mismo. No, pero ¿qué andas haciendo? Ah, ok, ok. ¿Qué andas haciendo? Ah, ya, 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 ya. ¿Qué andamos haciendo? María, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Hacemos las de estas líneas así como lo que nos está indicando? ¿No? Ok, Fred, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos números y esa ecuación? Pues haciendo la solución. You can put the... What, Fred? The 3 and the 2, ¿no? With the y, x, y, ¿no? The 3 and the 2 with the x. So, that equation over there? The 3 and the 2? Yeah, ¿no? Oh, oh, Fred me anda diciendo que puedo combinar. No, Fred, no tiene la misma tarea de letras. Ok, I thought we could do that before. That's multiplication. Ok, yeah, ok. 2, sí, Fred, Fred dijo algo bueno que necesitamos que repasar lo que Fred dijo. Dijo, ¿puedes sumar la del 2 y el 3? No, porque no tiene la misma cantidad de letras. Si sería multiplicación, esto no vas a hacer, en ninguna sección de este estudio vas a hacer esto, pero si fuera multiplicación, pudieras multiplicar 2 por 3 sería 6, x, y, eso es FOIL. Eso es FOIL. Ahorita no andamos haciendo FOIL. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos números y esa ecuación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedes ponerle la línea así, así, separarlos de las letras? Ah, María, María anda pensando bien. Me gusta cómo anda, María dice, vamos a empezar a encontrar una solución. Pero, ¿cómo, María, tienes dos letras? Cuando hemos encontrado las soluciones, nomás has tenido una X, pero esta vez tienes una X y una Y. Ok. Eso es lo que ayer estábamos platicando yo y María. ¿Cómo se encuentra una solución? Ya hemos mirado esto. ¿Cómo se encuentra? Ok. Entonces no le puedo dar una respuesta. Muy importante, porque María acaba de decir algo, yo quiero encontrar la solución, pero ¿cómo? Si tengo dos variables. Si en mis estudios he estudiado, cuando hemos resolvado equations, nomás hemos tenido una. ¿Verdad? Hemos tenido una X, una Y, una Z, o lo que sea, pero no han salido dos a la misma vez. ¿Verdad, Fred? Ok, ahi vamos. Les voy a dar un clue, ok? Les voy a dar un clue. ¿Qué es eso? Oh, do you replace the numbers with the... María, ya lo agarró. Vamos a reemplazar esos variables con los números. Si yo te dije que cuando te dan los pares de números, ayer acabo de decir, cuando te dan los pares de números, te los dan en forma de x, run, y, rise. Pero como ahí es negativo x, o no, o como sería. Ok, vamos a hacerlo. Lo que voy a hacer es, voy a tomar ese equation, voy a tomar ese equation, y voy a reemplazar los valores de x y y a la equation. So, se reemplazan así, María, para responder tu pregunta sobre ese negativo. Ahí está. Si te acuerdas como reemplazas, lo pones en paréntesis y pones el valor dentro de los paréntesis. Y ahora, ahora, Fred, esto es PEMDAS. Y déjenme decirles algo. Si los mundos balancean, este es una solución. Déjame hacer PEMDAS para que mire. Negativo 2 por negativo 4, ¿qué es, Fred? Positivo 8, ¿no? Ok, voy a bajar lo demás. Y luego, Fred, ¿qué sigue? Tres por cero. Tres por cero es? Cero. Y luego, Fred. Vienen siendo ocho. Esta la llamamos, yes solution. Porque la pregunta te dice, ¿cuáles pares de números hacen esa equation verdadera? Este es uno. Los mundos balancearon. Si hubiera salido eso antes. Oh, my God. Los mundos balancearon. ¿Te fijas, Fred? Yeah. Este par de números hizo la equation verdadera. Siempre va a ser la x y la y. Siempre. 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 Eso nunca va a cambiar. Siempre es run y luego rise. Run es x, rise es y. Ok. Pero no tiene un valor. Exacto. No nunca tiene un valor. ¿Cuánto vale? Hasta ahorita. Hasta ahorita. Ahorita te andan diciendo aquí. Hasta aquí está el valor. Ahorita. Aquí. Ok. Aquí está la b. So voy a tomar esa misma equation otra vez. Y ahora x vale cuánto? Dos. Dos. Lo voy a reemplazar con dos. Y vale cuánto? Negativo. Negativo. ¿Cuánto? Tienen que pronunciarlo con el negativo. Ocho. Ok, Fred. Ahora vamos a hacer pendas. ¿Qué voy a hacer primero en esta? Multiplicar. Ok. 2 times 2. Negative 2 times 2. Positive 2 is? Negative 4. Yes. Negative always wins. Voy a bajar lo demás. Ok. Después, Fred, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? I get multiple. Ok. Positive 3 times negative 4. Ok. ¿Qué va a hacer tu respuesta? That's... 12. You got it? 12. Negative. Negative 12. Negative always wins, right? Yes. Ok, Fred. Ahora esta es una suma. If the symbols match, you're just going to watch what? Add. 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 Ok. ¿Qué va a hacer tu respuesta? Negative 16. Negative 16. Déjenme preguntarles. ¿Los mundos balancearon? No. 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 ¿Por qué, Marisela? No, porque eso es lo mismo. Y aquí es lo mismo. Y aquí, ¿qué pasó? Está doble. Pues sí. Aquí no está el doble, no más no balanceó. No, ese es el negre. El doble es paz. Entonces, decimos, decimos aquí... Este da ocho y ocho. Este da ocho y ocho. Los mundos balancearon. Pero allá no. Marisela, ¿aquí balancearon? Balancearon. Sí. ¿Por qué? ¿Negativo 16 vale lo mismo que ocho? No. No balancearon. No. ¿Negativo 16? Ah, te ando preguntando. ¿Negativo 16 vale lo mismo que ocho? No. Acuérdese que el Icos es un mundo y para acá es otro. Ajá. Pero si es el mismo mundo, pues que tenga... Tiene que balancear. Tiene que estar igual. So, Marisela, ¿ocho vale lo mismo que ocho? Sí. Ahí está. Balanceaste este mundo. Ok, Marisela. ¿Negativo 16 vale lo mismo que ocho? No. No. No es una solución. No es una solución. Porque el mundo no balanceó. Ok. Última que está acá. Voy a tomar la misma ecuación. Ok. Ahora, Marisela, ¿cuál valor voy a usar para la X? El uno. El uno. Marisela, ¿cuál valor voy a usar para la Y? El diez. ¿Pero negativo 2 por uno es? Dos. Negativo 2. Negativo 2. Voy a bajar lo que no he usado, incluyendo el mundo de la derecha. Ajá. Ok, Marisela, ¿ahora qué sigue? Diez. Tres. ¿Qué tengo que agregar primero? Para hacer fracción M? Ah, el uno, el uno. Ah, tengo que apachurrar un uno ahí. Iba a hacer tres por diez. Tres por diez es qué? Treinta. Treinta. Y uno por tres. 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 Voy a bajar lo demás. Ahora, Marisela, ¿qué voy a hacer? ¿Puedes apachurrar el uno? Puedes apachurrar el uno y hacer reference point. ¿Puedes apachurrar el uno y hacer reference point? O puedes hacer lo que Marisela acaba de hacer y reducir esta. Tres. Ajá. Treinta dividido por tres es qué? Diez. 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 Tú ya te lo sabes, ¿verdad, Mari? Ya te lo he hecho. Ya te estás fascinando. Ok, Marisela, negativo dos, sumar positivo diez, ¿qué es? Ocho. Negativo. No, positivo ocho. Porque esta es una suma. Sí. Porque el número más grande. Es positivo y es negativo. Ok, Marisela, déjame preguntarte algo. ¿Los mundos balancearon? No. Sí balancearon, pues, pero da el mismo resultado. Yes. ¿Los mundos balancearon? Sí. Sí. Pero es el mismo en los dos mundos. Es el mismo. Los mundos balancearon. Sí. Ahí está. Sí. Así. Abril. En tu prueba no te pueden preguntar de esta forma. En tu prueba no vas a encontrar de esta forma. No, respuesta. En tu prueba te preguntarían algo como esto. Puedo. Puedo darte esta misma pregunta de esta manera. ¿Cuál var de números no es solución para esta equation. La B. La B. Es la B, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, Fred? So, ahí está. Eso sí te puedo preguntar. ¿Cuál par de números no es solución? Pero no te puedo preguntar cuál par de números es porque aquí hay dos respuestas correctas. La A y la C. ¿Ok? So, apunten todo esto. Y apunten en forma que la entiendan.